Bueno, regresamos aquí en UCI Noticias, les agradecemos a todos ustedes por seguirnos, estado muy caliente en las redes con la entrevista al congresista Salvador Eresi e invitamos públicamente al presidente del partido peruano por el cambio, Gilbert Violeta, al congresista ayer Violeta o a su secretario de organización Jorge Villacorta para que pueda responder estas acusaciones que ha hecho el congresista Salvador Eresi. Bueno, ahora vamos a hablar con Margarita Silva, ella es subsecretaria general de la Federación Nacional de Obstetras. ¿Por qué? Porque están a puertas de una huelga indefinida y es que ya hemos venido siguiendo este caso, se había llamado a una huelga, al parecer hubo un diálogo, había una disposición para poder conversar, llegar a acuerdos, pero lamentablemente no hay acuerdos, no se está cumpliendo con lo que se quedaron con las obstetras. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuénteme, ¿qué ha pasado? Porque están a punto de hacer una huelga, han salido a los medios de comunicación a hablar, pero las promesas son solo promesas y no se está cumpliendo lo acordado con ustedes. Sí, efectivamente nosotros lamentamos haber tenido que llegar ya a esta decisión de realizar una huelga nacional indefinida a partir del 22 de noviembre, justamente porque no hemos encontrado pues la voluntad de solucionar la problemática que se ha planteado ante el Ministerio de Salud. Ustedes muy bien nos dieron la cobertura cuando se hizo hace unas dos semanas una movilización, justamente advirtiéndole al Ministerio de Salud que en todos estos meses que hemos venido trabajando no se había avanzado prácticamente en nada de unos acuerdos que se firmaron el año pasado con el anterior titular del sector y no solamente temas económicos sino también temas de normatividad que no es más que cumplir con la normatividad que debe existir en el Ministerio de Salud justamente para mejorar la salud de la población, pero ni siquiera en eso se ha avanzado. Se produjo esa movilización, conversamos con la Ministra de Salud unos días días después, les pusimos cuál era nuestra preocupación de que no se estaba cumpliendo con las actas que se habían acordado, los acuerdos tomados y no recibimos ninguna respuesta positiva que nos pudiera pues dar la confianza de que vamos a solucionar los problemas. Uno de los problemas que se ha agudizado de repente y ha determinado que finalmente tengamos que ir a una paralización es que el Ministerio persiste en querer mediante una resolución ministerial determinar o precisar el ámbito y las competencias de los profesionales obstetras. Eso lo hemos conversado con la señora Ministra y le hemos indicado que no le compete al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene sus funciones definidas, es el ente rector en dar la política de salud pública al país, pero no le compete determinar qué funciones tiene que hacer un profesional o no. Eso nos da la formación, el ente que le compete son las universidades y nuestro perfil está definido por ley también por nuestro colegio de obstetras. Todos los colegios profesionales son los que determinan el perfil de sus profesionales. Hay una intromisión del Ministerio de decirles, ¿sabes qué? Ustedes obstetras van a ser hasta acá. Así es. No, y hay una intromisión, no de decir hasta acá, sino de nosotros presumimos que pueda ser, decir, ustedes ya no pueden hacer las funciones, que lo tenemos muy bien definidas en un decreto supremo que establece el reglamento de nuestra ley de trabajo. Ello, pues, con evidencias, podemos decir que el Ministerio ha tomado esa decisión a través de un pedido que hizo el Colegio Médico, ¿no? Que está, pues, evidenciado en la página del Colegio Médico, donde ellos celebran que se ha formado esta comisión a pedido de ellos y por eso es que nosotros le decimos a la Ministra que ella no puede, no puede, por más que sea médico, pues, favorecer a un solo gremio. Somos 13 grupos profesionales en el Ministerio de Salud, cada quien con sus competencias profesionales muy bien definidas y que de esta manera, pues, en equipo damos la atención a la población. Entonces, nosotros le hemos demandado a la Ministra y le hemos pedido a la Ministra que en aras de no agudizar los conflictos en el sector, esta resolución debería quedar sin efecto. Correcto. ¿Qué es ese? Ok, pero ese es un tema de reivindicación institucional que ustedes quieren como profesionales. Pero eso no es aplicable todavía, ¿no? ¿No es que el Ministerio ya a ustedes les puso parámetros en sus funciones o sí? No es aplicable porque lo que ella ha establecido es ya una resolución ministerial donde conforma una comisión. Pero judicialmente eso se lo pueden parar a la Ministra, ¿no? Esta comisión ya se instaló porque para algunas cosas, cuando hay interés, se hace muy rápido en el Ministerio de Salud, mientras que para otras, como estamos nosotros reclamando hace meses que se establezca una normatividad donde justamente actualice las normas del Ministerio de Salud, pasan años y no se hace. Entonces, esperemos de que sí, esperemos de que la Ministra de Salud todavía, pues, tenemos un tiempo prudente antes de iniciar la huelga para que la Ministra de Salud pueda, de repente no está siendo bien asesorada, pueda ver los temas que están causando un conflicto y podamos sentarnos a resolver. Nosotros no estamos, nunca nos hemos cerrado el diálogo. Es más, creemos que de esa manera se puede haber resuelto de repente los temas sin llegar a esta situación. Y si hay voluntad del Ministerio de Salud, nosotros vamos a seguir dialogando porque no se cierra el diálogo a pesar de la huelga. La exigencia mínima para no llegar a una medida de fuerza como la del 22. Mire, nosotros tenemos ya una plataforma establecida que básicamente es la anulación de la resolución ministerial. Como usted dice, judicialmente se podría ir. Pero como exigencia mínima. Mire, Ministra, nosotros para no ir a huelga del 22 tenemos que solucionar estos tres puntos. Lo demás lo seguimos conversando. Claro, así es. El tema, uno de los temas es ese. Uno de los temas también es el cumplimiento de los acuerdos que se tomaron el año pasado que está en un acta de acuerdos donde va por el tema de solucionar la problemática del personal contratado. Tenemos, nosotros, puede usted imaginarse el Estado, el Ministerio de Salud que trata a personas, tener muchos profesionales obstetras, un promedio de 5 mil contratados bajo la modalidad de terceros durante años sin ningún beneficio, sin ningún seguro médico. O sea, simplemente contratan los servicios y no tienen ningún derecho laboral. Es una situación que se le hemos pedido al Ministerio que vaya resolviéndolo tal vez progresivamente, pero que vaya de una vez resolviéndolo. Otra situación también muy sensible que sí pasa por un tema económico es el cumplimiento de la escala remunerativa que se fijó en un acuerdo, en un acta el año pasado con el anterior Ministro de Salud, donde también nosotros hemos sido permisivos y no hemos dicho, pues, nos debe incrementar este monto de una sola vez. Dijimos, bueno, nos pusimos de acuerdo que esto iba a ser en tramos y al 2021 íbamos a alcanzar una cifra. Para poder alcanzar esa cifra al 2021, que es lo que figura en el acta de acuerdos, tendríamos que tener un incremento, más o menos como faltan tres tramos, de la tercera parte de lo que falta el incremento. Sin embargo, en el Ministerio de Salud, pues, nos han referido que este incremento sería alrededor de un 11%. Si nosotros seguimos en esa línea, no vamos a poder, es claro que no se va a poder llegar a lo que se acordó en el 2021. Ante este punto entendemos que puede haber limitaciones del Ministerio de Economía, que es lo que la ministra nos ha dicho, no le han asignado un mayor presupuesto para el próximo año, pero creemos que podemos conversar y se pueda llegar a viabilizar de repente, pues, un compromiso real de que en el próximo año pueda haber más tramos y en que sí sea más viable, haga más viable que podamos llegar a la meta que hemos, que habíamos quedado, ¿no? Entonces, eso es un punto sensible también que se necesita resolver, por lo menos ver que haya un compromiso real con el Ministerio de Salud de que van a cumplir con los acuerdos. Y el otro punto es la normatividad, como le digo, que ha quedado pendiente de resolver. ¿Y qué pasó que se rompió esto, este, esta mesa de diálogo, esta confianza? ¿En qué punto? Cuando dijeron, ¿sabe qué? La normatividad no la vamos a cambiar, no vamos a aumentarles nada, no hay plata, este año ya se acabó, no podemos, este... Efectivamente, nosotros hemos estado trabajando en una mesa de diálogo una vez por mes, son las reuniones, desde el mes de febrero de este año en que la ministra asume el sector, ya son nueve meses aproximadamente en que hemos venido dialogando, hemos venido pidiendo que se resuelva unos grupos de trabajo que se formaron dentro de esa mesa de diálogo para resolver estos diferentes puntos. Pero no hemos avanzado ni en un 20%, por decir, y no ha habido ningún producto, ni siquiera de una norma que se haya emitido... Popularmente sería esto huele a mesida. Es, mire, nosotros le hemos dicho a la señora ministra que nos sentimos burlados y nos sentimos que hemos perdido el tiempo habiéndonos sentado nueve meses y no hayamos podido... Es que usted más educada que yo, usted más educada que yo, la están meciendo. Sí, es la percepción, pero sobre todo la percepción es el trato discriminativo o discriminatorio Lo importante es la valoración de lo que es un profesional, de una obstetra profesional y eso es lo que se tiene que reconocer. Es lo que nosotros pedimos. Y si el Estado no lo reconoce, ¿quién lo va a reconocer? Eso es muy importante, eso es clave, eso no es de broma, eso es importante porque es a lo que ustedes dedicaron su vida. No, y sobre todo que nosotros le pedimos al Estado que invierta pues en salud e invierta en educación. Todo país desarrollado prioriza su gasto en estas dos áreas porque eso nos da la condición de ser un país desarrollado. Mientras no haya una buena inversión en salud, pues no vamos a poder avanzar en disminuir todos los índices negativos que tenemos. Ahora, la inversión en salud también tiene que ser a los recursos humanos, a los profesionales, a los trabajadores y no priorizar el gasto simplemente pues en infraestructura que si bien es necesaria, pero pues nosotros decimos ¿por qué no es negocio invertir en recurso humano y si lo es en infraestructura? Pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque la corrupción está en todos lados y porque de repente sí se gana pues en invertir en construir una edificación y no invertir en el recurso humano. Así que nuestro llamado también es al presidente Vizcarra que él tiene como bandera la lucha como corrupción que le dé una mirada a su sector, al sector salud y va a ver que la corrupción no está solamente en otras instituciones sino también a todo nivel. Hay que romper esa costra que se ha construido año tras año tras año tras año tras año. Entonces, esperamos que se resuelvan los temas. Lo que nosotros le podemos ofrecer es que tienen acá una vitrina para poder exponer sus preocupaciones y sus demandas, darle cobertura a la movilización o a la huelga que ustedes van a tener, pero esperemos realmente que esto llegue a los funcionarios y a quienes toman decisiones en el gobierno porque lo del 22 es una medida de fuerza y esperemos que lo resuelvan. Porque al final, ¿por qué tienen que esperar al 22, al 23, al 24 o al 25 perjudicando a la gente para resolver el tema? Porque los problemas se resuelven, pero esperan. Esperan siempre que los tengan ahí horcados para poder resolver y eso deberíamos tener como política pública. Es que no hay una política pública. No hay. Y estamos caminando, tapando, apagando incendios. Bueno, yo le agradezco a la señora Margarita Pérez Silva. Ella es secretaria, subsecretaria de la Federación de Obstetras del Perú que ha anunciado una huelga indefinida este 22 de noviembre. Nos vamos a un corte y regresamos con Eloy Durán para hablar de crecimiento económico en las regiones, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿No hay crecimiento? ¿Ejecuciones? Eloy Durán nos va a dar respuestas a todas nuestras inquietudes en nuestro bloque económico.